Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, que bueno, que bueno que están ahí y que pueden compartir con nosotros unos cuantos minutos para que analicemos la problemática que sacude al mundo en materia informativa. Esta es una nueva entrega de TVNCTV. Hoy analizamos un nuevo tópico que tiene que ver con la noticia mundial. Hemos seguido este día las huellas del político dominicano Pelegrín Castillo Semán para compartir y analizar con todos su aporte titulado La Crisis Mundial y el Golpe Mediático Electoral a Donald J. Trump. Donald Trump fue al gobierno con un mandato claro de su pueblo. Debemos untar el orden internacional globalista que perjudica a la mayoría de los norteamericanos. Veo el problema mayor en un orden globalista desquiciado y desquiciante que está enfocado en destruir naciones, borrar fronteras, disolver culturas, difundir la idea utópica de una nueva naturaleza humana capaz de reinventarse sin límites de ningún tipo. Donald Trump solo interpretó un sentimiento de nacionalismo de gran potencia que a nosotros, los dominicanos, también nos conviene, no porque vaya a resolvernos el mayor problema nacional que es la convivencia insular con un estado fallido emblemático como Haití, sino porque los demócratas están muy comprometidos con esa nueva expresión de imperialismo global y particularmente con la solución dominicana a los problemas de Haití. Donald Trump, además, fue el gobierno con un mandato claro de su pueblo de desmontar el orden internacional globalista que perjudica a la mayoría de los norteamericanos y puede decirse que ha cumplido ampliamente con lo prometido. Por eso existe una gran conjura para sacarlo. mayor el juicio político y ahora vemos en desarrollo el golpe blando mediático electoral, rompió con lo políticamente correcto, con un estilo frontal, ríspido, desagradable y peleador. Nadie dice que es una persona que se distinga por ser amable, pero ha combatido, desmontado y puesto al descubierto la agenda siniestra y totalitaria de las élites globalista y eso no lo hace cualquiera y menos en una sociedad como la norteamericana tan compleja. Cuando las contradicciones se exacerban, se recurre al juicio político. Esta vez tratan de aplicar la técnica de un golpe sofisticado al proceso electoral. Cuando ganó Abraham Lincoln, un candidato republicano abolicionista moderado, sus adversarios consideraron que no debían reconocer su gobierno. Fue el inicio de una feroz y sangrienta guerra civil. En el presente, los poderosos intereses creados sabían, ahora, que Trump volvería a ganar y que terminaría por demoler el orden global desquiciado que ellos crearon, procurando una retirada ordenada para concentrarse en hacer a América grande otra vez. La guerra de cuarta generación o híbrida, explicada por Lindt, se ha sofisticado tanto que se combina con el ataque a las elecciones, a la vez que ataca también a las estructuras cognitivas de naciones antifas y detona sus factores cohesión social BLM. Sus técnicas se han aplicado en las revoluciones de colores de Europa del Este y en las primaveras árabes. El juicio político fracasó y se revirtió contra sus impulsores, solo que daba la conspiración para un golpe electoral blando, precedido de un ambiente preinsurreccional. Donald J. Trump es una amenaza muy real contra el ominoso orden globalista de las élites, a la vez que anticipó decisión de enjuiciar al más alto liderazgo demócrata a muchas figuras del estado profundo y de lo que llamó con insistencia el pantano de Washington. Por tanto, no debe haber sorpresa. La confabulación de algunos medios de comunicación y de las grandes corporaciones de las redes en Estados Unidos muestra sus evidencias. En realidad, nunca asimilaron la derrota del 2016 y ahora son parte impúdica del golpe blando electoral. Después de esto, su incidencia se esfumará, sea cual sea el desenlace. A los que dicen con ingenuidad que el sistema electoral norteamericano es a prueba de fraude y mangoneos, les digo, no conocen la historia, pero jamás, y además, cuando hay tantos intereses encontrados, la capacidad de vulnerar los sistemas electorales solo es cuestión de medios y oportunidad. Reitero, a Donald J. Trump, que es un abolicionista del orden global neoliberal, un revisionista del rol de Estados Unidos en el mundo, un poderoso obstáculo para el avance imperialista del capicomunismo chino, le sobran enemigos abiertos y encubiertos. Hace meses que planteé necesidad de construir la Comisión Internacional de la Verdad sobre lo sucedido en Wuhan entre octubre y diciembre, en China, en la OMS y en el resto del mundo. Es obvio que en Estados Unidos, Unión Europea y Rusia fallaron los sistemas de inteligencia, no solo los sistemas de alerta sanitaria. Querer acusar a un dignatario X del fracaso de la pandemia es uno de los errores garrafales más grandes que cualquier ciudadano podría cometer o pensar. No fracasó Donald Trump con la pandemia. No fracasó el presidente Abinader Dominicano con la pandemia. No fracasó el gobierno chino que la construyó. No fracasó el gobierno ruso. Todo se le fue de la mano a los políticos y a los líderes mundiales. Porque el ego los arropó. El golpe electoral blando contra el presidente Trump fue combinado con un ambiente preinsurreccional de Antifa y BLM. En la peligrosa guerra híbrida contra Estados Unidos y Occidente, colocaron un caballo de Troya en un partido demócrata radicalizado e ideologizado. El golpe electoral blando al presidente Donald Trump no puede darse sin la participación de los que controlan la información. Por tanto, puede hablarse con propiedad de golpe mediático electoral. Quieren presentar un fight a complete que genere presiones enormes a aceptar los resultados. Es insólito y señal de desesperación que quieren pasar por encima de las instituciones y de la constitución de los Estados Unidos. Creo que es la primera vez, por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos, que un candidato se proclama sin que el adversario haya concedido, o más aún, cuando su triunfo está bajo cuestionamiento y sin que las instancias legales hayan emitido un veredicto oficial y definitivo. solo con el soporte de los medios y de los poderes fácticos, nada bueno saldrá de la mentira, el fraude y la manipulación. El fracaso de la ya erosionada democracia en Estados Unidos acentuará sus problemas. El fenómeno Trump es reacción de una mayoría de este gran pueblo, resentida por la traición de muchas de sus élites que se dejaron seducir por utopías globalistas en el precio de la civilización. Jeffrey Sash demuestra que la relación de las grandes corporaciones con China es la causa primordial del empobrecimiento de la clase trabajadora y popular de los Estados Unidos de América. Esa es la base popular que Hilaria menospreció y que apoya militantemente a Trump. La verdad es muy poderosa, genera pánico en los que trabajan al servicio de la mentira y el fraude. Que cadenas de televisión censuren programas muy populares o que lo hagan corporaciones de las redes es un gran triunfo del gobierno chino y del presidente Xi Jinping, que debe recibir esas censuras con una amplia sonrisa. Perdón, Kamala Harris tiene el mismo perfil de Barack Obama, es decir, un personaje muy apropiado para seguir proyectando la imagen de una presidencia de Estados Unidos que procura crear una proyección e identidad global bajo su tutela imperial. En cambio, Donald Trump es una marca empresarial global que asume la causa del patriotismo de millones de norteamericanos, de esos que Hilaria llamó los deplorables. El verdadero fascismo saldrá de este golpe a la democracia si las instituciones jurisdiccionales jurisdiccionales fracasan en establecer la verdad del proceso electoral. Esos 72 millones que votaron por Donald Trump se van a radicalizar. Barack Obama, con su declaración última, está admitiendo que hay problema mayor. Donald Trump es un líder populista que expresa un nacionalismo de gran potencia, revisionista del globalismo neoliberal. Es cómico ver la postura de gente del gobierno del PLD en de la República Dominicana con relación a lo que sucede en Estados Unidos. Los que suscribieron acuerdos antinacionales con la administración Obama, que constituyen una vergüenza histórica para la República Dominicana, comprometiendo su soberanía e integridad, es hora que se quejan de Trump y Pompeo, que junto a los senadores Menéndez y Rubio sólo contribuyeron a evitar su proyecto de dictadura. Es lamentable. En cambio, el presidente Leonel Fernández Reina, que fue víctima de un golpe electoral en las primarias de su partido, se haya adelantado a felicitar al team del presidente del candidato Joe Biden, Harris, en vez de asumir la postura del presidente López Obrador, que además de ser la más prudente, es la única consecuente para todos los que han sido víctimas de esos golpes electorales. Este es el pensamiento de Vinicio Castillo Semán y que nosotros hemos traído para compartirlo con ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos y gracias por escucharnos. Recordarles que le den a seguir, que le den a la campanita para notificaciones y sobre todo que compartan este material informativo y educativo con todas sus amistades y familiares en interés de que todos tengan un poquito de lo que nosotros les estamos brindando en este momento. Dios con todos. Hasta nuestro próximo encuentro aquí en TV, NCTV, por YouTube. Hasta entonces. ¡Gracias!